Hola a todos y bienvenidos a a estos servicios informativos locales. Hoy es jueves 21 de marzo y comenzamos contándoles que la alcaldesa de Manilva y la concejal de Educación, junto a representantes del Colegio Pablo Picasso de Manilva, trasladan a la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía la problemática de este centro escolar. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, junto a la concejal delegada de Educación, Eva Galindo, el director del Colegio Público Pablo Picasso de Manilva, Antonio Ramírez y dos representantes de la Asociación de Padres y Madres de este centro, acudieron ayer hasta Málaga para mantener una reunión con la Delegada Provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Patricia Alba. El objetivo de esta cita, solicitada por el colectivo educativo en repetidas ocasiones, ha sido el de trasladar a la entidad responsable del colegio la problemática que presenta el centro en la actualidad. Así, se habló de las posibilidades de acometer la ampliación del propio colegio, de la necesidad de que se ofrezca desde la Delegación de Educación mayor apoyo docente, sobre todo algunas clases en las que hay algunos niños con necesidades educativas especiales. Según ha señalado la alcaldesa, en el transcurso de la reunión mantenida, no se concretó ninguna solución definitiva, sino que existió el compromiso de estudio y valoración de la problemática trasladada. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Manilva está ultimando la preparación y decoración del pabellón de usos múltiples para que la cofradía de Manilva celebre el próximo viernes 22 de marzo, a las 8 de la tarde, el pregón y presentación del cartel de la Semana Santa en este pabellón de usos múltiples de Manilva. Este cambio de ubicación se debe a que la parroquia de Santa Ana está en obras. En la localidad de esta semana es una de las más importantes del año y por ello la delegación que dirige Eva Galindo se pone a disposición tanto de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Manilva y el Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores de Sabinillas. El primer acto que se llevó a cabo fue la presentación del cartel y el pregón de Semana Santa en Sabinillas. El viernes en la parroquia de San Luis de Sabinillas decenas de vecinos quisieron conocer de primera mano cómo se desarrollarán los actos. Con respecto a la cofradía de Manilva, el próximo viernes 22 de marzo a las 20 horas se llevará a cabo el pregón y presentación del cartel de la Semana Santa en el pabellón de usos múltiples de Manilva, ya que la parroquia de Santa Ana está en obras. Esta mañana alumnos del Colegio Pablo Picasso de Manilva han participado en la campaña Un manilveño, un árbol, una iniciativa gracias a la cual se pretende plantar tantos árboles como habitantes tiene el municipio. En la jornada de hoy los menores han estado en la zona de la Reserva Ecológica. Esta mañana los alumnos del Colegio Pablo Picasso han disfrutado de una jornada diferente. Acompañados de sus profesores y técnicos de la Delegación de Medio Ambiente y de la directora de área Miriam López han estado plantando distintas especies autóctonas con el objetivo de recuperar la zona de la Reserva Ecológica. Concretamente se han estado plantando pinos piñoneros, acebuche y palmito. Estos ejemplares, alrededor de 400, provienen de dos viveros distintos, tal y como ha explicado la directora de área Miriam López. Bueno, estos árboles que están plantando hoy proceden de dos lugares. Uno lo han traído los propios trabajadores de la Reserva Ecológica de la Junta de Andalucía y otro han sido solicitados por el Colegio Pablo Picasso de Manilva que han solicitado a un vivero especial que hay de la Junta de Andalucía que proporciona vegetación autóctona recuperada. Entonces hemos obtenido un total de unas 400 plantas que se están plantando hoy con niños. Un total de 200 niños plantando arbolitos. Esto es un éxito, obviamente lo hemos ubicado en la Reserva Ecológica porque era necesario poner estas especies. Quería nombrar algunas especies de las que se están plantando, sobre todo es el pino piñonero, que es el pino típico del bosque mediterráneo, es el que va perfecto en esta zona. Y luego también el palmito, el la cebuche, bueno diversas especies, pero principalmente el pino piñonero. Con esta iniciativa, además de mejorar la imagen del municipio, se implica a los menores en el cuidado del medio ambiente, ya que de este modo ven crecer con ellos los árboles de la localidad. Muebles Bernardo Muñoz, toda una gran exposición de muebles clásicos, rústicos, modernos, mimbre y jardín, así como todo lo necesario para la decoración en ropa de hogar, telas, tapicerías, regalos y artículos de bebé. Muebles Bernardo Muñoz, te ofrece confección e instalación de cortinas, iluminación y electrodomésticos, muebles de cocina con presupuesto sin compromiso. En el cruce de Sabinillas Manilva, en la antigua carretera nacional 340, kilómetro 145, teléfono 952-89-02-04. Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com Para vestir tu hogar con elegancia, visita Muebles Bernardo Muñoz. ¿Qué tiene Jaén que emociona? La catedral renacentista más espectacular jamás construida. Los baños árabes más grandes de Europa. Un castillo de cuento, un camino marcado por las murallas y unas vistas impresionantes. Olivar y serranía, montañas y aceite, historia y naturaleza. ¿Quieres formar parte de todo esto? Solo tienes que encontrar este cruce de caminos. Busca tu sendero. Ven a Jaén. Hoy en Deportes hablamos de la Liga de Aficionados de Fútbol 7. La competición entra ya en su recta final con toda la emoción del mundo, ya que los tres primeros clasificados están separados por tan solo seis puntos. Destacamos también algunos de los encuentros de fútbol y baloncesto que se adelantan a la jornada de mañana. Mañana a partir de las 9 de la noche se juegan los dos primeros partidos de la decimosexta, la jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7. A esa hora, Barbie Nagre defiende el liderato ante Papardela Plagironda, mirando de reojo lo que ocurre en el encuentro entre el segundo clasificado, Ortega Avilés, y la Telefútbol Club. El resto de la jornada se juega este sábado a partir de las 12 y cuarto con los partidos entre AMMES Administraciones, Juventus de Alcorrim, y policía local Tecnocable Pollo Sano. Cierran la jornada a la una y media Pinturasco de Sur Raffalux frente a Charanga Chichipón y Rincón de Alcántara Vendaval Sport frente a Latinos. Por otro lado, también mañana se juegan varios partidos de fútbol y de baloncesto. Es el caso de los dos conjuntos alevines de la Unión Manilva Club de Fútbol. De esta manera, el Manilva A recibe las viñas al Ronda a partir de las 6 de la tarde, mientras que el Manilva B jugará en casa de la Peña de los Compadres mañana a las 5 de la tarde. Por su parte, el equipo infantil femenino de baloncesto viaja este viernes para enfrentarse al Salliver a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. Con la información deportiva de este jueves, llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Recuerden que pueden seguir informados en la web www.rtvmanilva.com. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.